11 horas 30 minutos, estamos en Impulso Ciudad y estamos en comunicación con el concejal Alejandro Dercaes, que están todavía, bueno, terminando la sesión de consejo, una sesión picante, Eduardo. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo, te habla. Buenos días, Eduardo, ¿cómo te vas? Muy bien, bueno, comenzando un poco con lo que es esta entrevista, porque estuve ahí en lo que es presente en esta sesión de día martes, primero comenzó con, bueno, con algún entredicho con el concejal, justamente Mauricio César, contame un poco porque me perdí por momentos, ¿qué pasó con ese asunto de despacho que que debía subir, que faltaban firmas, contándose un poco a la audiencia, ¿qué pasó en ese momento en en el consejo? Sí, son son los procesos administrativos que tiene que tener un expediente cuando se trata en el consejo del liberante y cuando uno trata los expedientes en este consejo del liberante, tiene que tener toda la responsabilidad encima y tiene que hacer las cosas bien, los procesos administrativos se tienen que hacer bien, entonces se quiso tratar y finalmente se trató el expediente de endeudamiento para comprar las lámparas LED y hacer el recambio de alumbrado público, pero para que pudiera tratarse y subir a la sesión, digamos, y que saliera de la comisión de labor, necesita el despacho, necesita la firma de la mayoría de los concejales, es decir, necesita cinco firmas. Ese despacho en la comisión de labor quedó con cuatro firmas, por lo tanto, no podría subir. Después de un cuarto intermedio, se consiguió la quinta firma y pudo subir y se trató en sesión. Sí, hablamos de obviamente... Eso fue un proceso administrativo, nada más. Un proceso administrativo, bueno. Y vos te estás refiriendo a que es justamente el expediente que dice que el secretario de Hacienda solicita justamente autorizar el endeudamiento por la ley provincial y hablás de obviamente las luminarias LED y hubo un momento que justamente el concejal, el concejal disertante de esta, de este proyecto, hablamos de Mauricio de César, se refirió también a los otros dos concejales opositores, hablamos de Juan Garrido y también de el otro concejal, Santarelli, que bueno, se refirió y también un poco te ninguneó, no te nombró a vos y dijo que bueno, con las otras dos personas había dado de frente que le habían dicho su posición de que por qué no podían votar a favor de este proyecto y bueno, también vos le respondiste en esa ocasión. Sí, sí, realmente fue una sesión muy picante, con mucho debate, con mucha deliberación, específicamente en este expediente y realmente el concejal presidente, la Comisión de Hacienda y Presupuestos, chicaneando y haciendo el juego que tiene acostumbrado, a que uno se tiene que estar acostumbrando cuando está en política, ¿no? No me nombra, no me dice que habíamos hablado, no expone que habíamos la propuesta que yo le había dado al ejecutivo para poder acompañar un endeudamiento, que es muy difícil acompañar en este momento solamente un endeudamiento. A la larga, la realidad es que uno le había propuesto al ejecutivo que necesitamos un plan de reconversión lumínica, el verdadero problema que va a tener Rivadavia no es el endeudamiento, el verdadero problema que va a tener Rivadavia es que si no hace la reconversión lumínica del alumbrado público por lámparas LED, va a generar una deuda con la provincia de Mendoza, porque por decisión de Cornejo se va a dejar de subsidiar a partir del 31 de diciembre de 2018, se va a dejar de subsidiar a los departamentos con menos recursos para poder sostener el alumbrado público. Entonces se van a tener que empezar a hacer cargo del pago total de la factura de alumbrado público y si nosotros no hacemos la reconversión lumínica con la tasa de alumbrado público que hoy cobran las distintas cooperativas, no nos alcanza y genera un déficit. Entonces vamos a tener que estar sacando recursos de otros lugares, por ejemplo, de deporte, de cultura, de educación, de obra pública, para cubrir los pagos de las tasas de alumbrado público. Entonces el verdadero problema que hoy día tenemos los rivadenses es que por decisión de Cornejo no se va a subsidiar más a los departamentos de menos recursos como nosotros y nos obligan, nos quieren obligar a endeudarnos en dólares para comprar lámparas. Claro, concejal de Cáez, discúlpeme que lo interrumpa. Por ahí es una acción coercitiva absoluta, absolutista también podría decirse, ¿no? Porque escuché en algún trascendido que si no tiene que apagar luces Rivadavia si no quieren hacer esta compra de luminarias y es totalmente un despropósito. Es que va a ser así, nos están obligando no solamente a los ciudadanos comunes, ¿no es cierto?, al ciudadano que vive la diaria. Hoy día el mismo ciudadano con las tasas, con las boletas de luz que está teniendo que pagar, está teniendo que no apagar, está teniendo que apagar algunas luces de su casa, está teniendo que tener cuidado con los artefactos que prende. Bueno, lo mismo le va a pasar al municipio de Rivadavia. Lo mismo le va a pasar al estado municipal de Rivadavia. ¿Por qué? Porque son decisiones políticas tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial de sacar subsidios, ¿sí? De dejar ayudar a los departamentos que menos tienen, que cada uno se haga cargo, ¿sí? De el consumo de energía y es de la realidad, o sea, si nosotros, a ver, así como usted en su casa tiene que cambiar las lamparitas comunes por lámparas LED para disminuir el consumo de energía, lo mismo va a tener que hacer el municipio de Rivadavia, en el alumbrado público. Y este endeudamiento que nos propone el ejecutivo provincial de cuatrocientos mil dólares, lo único que va a se convertir es solamente el diez por ciento del alumbrado público. Claro, claro. Por lo tanto, no va a ser eficiente porque no vamos a disminuir el consumo de energía, vamos a disminuir el consumo de energía solamente en el diez por ciento del alumbrado público, es mínimo. Consejero. Entonces vamos a seguir pagando mucho dinero, y por eso le digo, vamos a tener que empezar a sacar recursos que estarían destinados para otras actividades, para otras acciones, para ponerle el dinero a pagar las boletas de luz que le va a llegar al municipio de Rivadavia. Exactamente. En las luminarias estas que se, bueno, que se pretenderían cambiar con este endeudamiento, ¿están la gente de los campamentos, la gente de aquella zona, o de zonas aledañas al centro de Rivadavia, o es solo el centro de Rivadavia? No, imagínense si es solamente el diez por ciento del alumbrado público. Centro de Rivadavia. Claro. Y la decisión, la decisión política, o sea, la tendrán ellos, ¿a quién beneficiarán con él la disminución, con esas diez mil lámparas LED? Exacto. Eso la decisión la tendrá el ejecutivo, y por lo que tenemos entendido, querían ponerlas en Ciudad de Rivadavia, ¿sí? Sí, sí, sí. El casco centro de Rivadavia. A ver, claro, la realidad es que ese expediente no progresó. Sí. Votamos por la negativa, ganó la negativa, por lo tanto, ese endeudamiento para hacer la reconversión domínica del diez por ciento de las lámparas de alumbrado público no progresó. Por primera vez en muchos años de gobierno radical, el consejo de liberante de Rivadavia le dijo no a un endeudamiento al poder ejecutivo. Así que eh yo estoy muy muy contento por cómo hemos trabajado en este consejo de liberante porque realmente este hasta ahora se venía trabajando como patrones en esta instancia y bueno la realidad es que el consejo de liberante ha cambiado y y por lo tanto eh tenemos posturas firmes este los concejales de la exposición y todo acá no no hay ningún tipo de negociado de por medio para ir aclarando ¿no es cierto? A la comunidad que vamos a velar por los derechos y por eh las verdaderas necesidades del ciudadano de Rivadavia. Lo que tenemos que hacer verdaderamente sí o sí es un plan de reconversión lumínica. El municipio de Rivadavia tiene los recursos para hacer la reconversión lumínica. Vamos a seguir trabajando sobre eso. O sea que proponen una solución, no es que digan que no hay solución. Claro, hay soluciones. Exactamente. Hay soluciones, hay soluciones, se pueden encontrar, se pueden buscar, es más o menos para, para, a ver, nosotros con el tema del accidente en 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 calle Fallucho, el consejo de liderante ha hecho tres declaraciones en el año dos mil diez, en el año dos mil tres, en el año dos mil dieciséis, declarando de de necesidad de urgencia, la construcción de la ciclovía, por los accidentes, la de dos mil trece, hasta estuvo presupuestada en el presupuesto dos mil trece y dos mil catorce y no se hizo. Exacto. ¿Sí? No se hizo. ¿Por qué? Porque tuvieron decisiones del poder ejecutivo de no hacerlo y se vuelve a cobrar otra vía. Hoy día la realidad es que tenemos que hacer sí o sí la ciclovía de calle Fallucho. Sí o sí tenemos que mejorar la iluminación de esa calle. No podemos esperar más, los ciudadanos de Ciudadanos no pueden esperar más a que por una decisión política de quien ejecuta nuestro presupuesto, dice a dónde poner la plata y dónde no. O sea, ¿qué es más necesario? ¿Una ciclovía en la calle Fallucho o una peatonal? Justamente con este proyecto concejal, ¿lo van a tratar otra vez? ¿Van a querer que se suba nuevo al consejo para que se trate? Por supuesto, por supuesto. Nosotros vamos a estar pidiendo, haciendo un pedido informe, por qué no se construyó o no se dio, digamos, por qué no, no, no sé, porque habían empezado a trabajar corriendo los postes de luz, porque en primera instancia decían que los postes de luz no permitían la realización de la ciclovía. Sé que en el año 2013, 2014, se cogieron algunos postes de luz y se dejó de hacer, se dejó de hacer por decisión política del Ejecutivo. Es mucho tiempo del 2010 hasta la actualidad que no se haga, y es un proyecto que los vecinos de calle Fallucho necesitan. Lo están reclamando, lo están reclamando, y lo reclamaron en el 2010, lo reclamaron en el 2013, lo reclamaron en el 2016, y ahora en el 2018, ¿cómo que no lo van a reclamar? Si es otra vida más. Claro que sí. Así que bueno, nosotros vamos a estar viendo qué pasó con eso, ¿sí? Sí, lo vamos a tener informado para ver qué podemos hacer. Bueno, concejal del CAES, sabemos que está trabajando, que tiene mucho trabajo en el consejo, y bueno, más con estos temas candentes que están picando ahí, que están picantes. Le agradecemos esta transmisión, esta comunicación que ha tenido con nosotros, estos minutos que nos ha dado, y que pase un buen día, y estamos en contacto para cualquier momento, cualquier otra necesidad que tenga de comunicarse. Bueno, muchísimas gracias a Ciudad FM, a Impulso Ciudad, por comunicarse y por interesarse con los problemas que tenemos los ribadavienses acá en el Consejo Deliberante, y por supuesto siempre a disposición para aclarar las dudas que tenga toda la comunidad de Rivadavia. Desde acá, un abrazo grande y gracias por la comunicación, y saludo a toda la comunidad que te los escuche. Bueno, que pase buenos días. Bien, muy bien. Ahí entonces escuchamos la palabra del concejal Alejandro del CAES, que nos contó acerca de lo que fue este tratado de proyecto que se dio a la negativa de, obviamente, estamos hablando del expediente que se trató, porque el Secretario de Hacienda solicitaba autorizar endeudamiento por ley provincial. Bueno, este asunto, por primera vez luego de hace mucho tiempo, como dijo el concejal, se le dio la negativa acá en el Consejo Deliberante en esta sesión de día martes, y bueno, ahora trataremos de buscar la palabra del otro lado del concejal Mauricio de César, pequeña pausa musical, y seguimos acá en la mañana de Impulso Ciudad. Gracias. 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 Gracias.